Música Practiquemos el respeto, la igualdad de género, la tolerancia y sobre todo tratar de vivir en armonía, en la familia, en la escuela, en el colegio, en la casa Debemos respetarnos como hermanos para que tengamos mejores días y a los niños enseñar que todos somos iguales para vivir bien A uno cuando le discrimina, a uno se siente mal, le pone más bajo pero tendríamos que ser todos por igual Yo creo que hay dos pilares bien fundamentales el amor y el respeto hacia el prójimo y a cada esencia de cada ser humano son pilares muy fundamentales para poder avanzar como país y como ser humano Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Música 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 Música